En Borges, en uno de sus paseos con Amorim, Almirdo, de Gaucho, Borges tiene una frase muy cruel, muy certera, como casi todas las que hay en ese libro, crueles, enteras, y confirmadas por el libro, ¿no? Entonces, una de las cosas más crueles que dice es, Amorim es muy simpático, es un encanto, pero Neruda, García López, todos los amiguitos, se han olvidado. Y es verdad, todos solidarios, como tú dices, no aparecen en las memorias de nadie, los biólogos no lo mencionan. En cambio, Borges le dedicó el nombre de la Esquina Rosada, eso es uno más conocido, ¿sabes? Lo puso de personaje, le hizo un prólogo como también la edición animana de la carreta, siempre lo apoyó. Y fue Amorim el que no decía mucho caso a Borges, porque era muy importante, Borges era el primo George, ¿no? Borges se convirtió en Borges después de muerto, cuando ya está muerto Morim, Borges gana el premio por mi autor, empieza a ganar el premio por todos lados, cuando ya está muerto Morim, sin embargo, no solo es Borges el único que recuerda a los dos grandes artistas y que quiere a Borges, sino que también es la gran herencia literaria de Borges, es Borges, cuando están en algún momento, en el año 94, a morir, echando de menos mucho, Rodrigo García Lorca, y Borges echando de menos mucho a Mara Blanche, que ya sabe que no va a conseguirlo nunca, Borges pasa a los veranos para Morim, que se hacen compañía ahí en verano de salto, están juntos en este momento, y a Borges se lo lleva con su Chrysler dorado por todas las zonas de contrabando, y todas las zonas peligrosas de la frontera, yo pensaba que debería haber sido una escena linda de estos dos personajes totalmente urbanos, perfectamente bien vestidos, presentando poesía en un Chrysler dorado, mientras que la gente se mataba aquí, o sea, y de hecho vieron un asesinato, una vez hasta se sentaron a tomar algo en una batería o lo que sea, o sea, un campana o un todo a otro tipo, y eso cambió el universo narrativo de Borges, Borges estaba buscando también, escribió sobre todo ensayos y poesía, estaba buscando una manera de ganar un universo, de ganar, no importaba que esto sea un universo argentino, para él, para ser de familiares argentinos, igual era lo mismo, y debería haber sido haciendo lo mismo siempre, y Borges incorpora este mundo en Gaucho, Borges incorpora muchas veces el escena del asesinato, y Borges cambia su literatura gracias a Enrique Amorismo, así que hay una gran elección literaria de Borges sobre todo. Hay cosas muy personales en el libro, ¿no?, que va a desconcertar, no esperaba que saliese un libro con tantos de tres personas, y yo tampoco lo esperaba. La cantura, por decir que la María se asombró, ¿se asombró? Sí, 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 no, claro, se asombró muchísimo, porque, eh, ¿por qué se han preguntado con los Garcelorcos o por los Amorismos? Los Garcelorcos. Ah, ah, no, 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 los Garcelorcos, no, no, yo sé que a los Garcelorcos hay que tener acceso a todo. Claro, eso es muy importante. No, los Garcelorcos también fueron profesionales en la fundación, entonces, lo único que fue dudoso es, el tema de la homosexualidad siempre ha sido complicado, para la familia y sobre todo a los mayores. Eh, pero yo lo fui, y dije que estaba investigando, y dije que bueno, tenemos correspondencia en una relación de amor, incluso, tampoco es nuevo, y Ian Gibson cita la carta, en su libro sobre la homosexualidad de Garcelorca, cita la carta que le manda a Mauricio. La única, ¿no? Hay otras notas muy cómplices, pero es muy una carta, muy larga, muy larga, muchas cosas. Y le digo a la, a Laura, a la presidenta, que bueno, primero habló con uno que es mayor en la familia Garcelorca, que es mayor, pero la fundación más larga, ¿verdad? Y le digo, tiene que haber más, la familia Morín dice que las enviaron a, 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 a la fundación Garcelorca, todas las cosas de, todas las cartas de amor, dicen que hay cartas de amor, y las tienen ustedes. Entonces, primero lo mayor le dice, nosotros no tenemos nada que no esté expuesto, o sea, todos tenemos que estar en la fundación y este público es eso. Y luego cuando habla con una, con la presidenta de la fundación, que es la relación, siguiente, dice, bueno, hay cosas que son muy personales, y que no mostramos en el público.